Es donde serán normalmente las sorpresas en las Copas del Mundo, compañeros. Así es, como bien lo señalabas, Koki, ¿no? Hablabas de Finlandia, que sorprendió en la Euro, ¿no? Y también ahora en su primer Mundial, ¿no? Sacándole el empate a la selección de Argentina. Y hoy ha sido jornada también de sorpresas. Nos imaginamos, estás aguardando la salida de los jugadores, de los futbolistas. ¿Ha podido ya pasar algunos o todavía? ¿Todavía no salen de Camerinos? ¿Todavía no salen de Camerinos para que la gente sepa? Porque, a ver, tú vos has estado en Mundiales.